aquí ya no tenemos discos señores ya no tenemos discos aquí ya no tiene pastas por eso se quemó esta transmisión pero si no sirven los discos espero que vean cómo están tan así cónicos eso es común cuando hay una transmisión quemada y que la forzaron para que siguiera caminando en esta ocasión traemos una transmisión de chevrolet 350 este es de una chevroleta viejita con motor 292 pues el cliente estaba muy contento la verdad con su camioneta hasta dice que bueno más bien dice que cuando la llevó a verificar pues al querer volverla a meter drive la camioneta ya no avanzó se sintió muy lenta y pues lo único que tenía era reversa y así se la trajo del beneficentro entonces pues ya la tenemos aquí vamos a empezar a desarmarla vamos a ver qué encontramos y pues lo primero que notamos alrededor es un tornillo de 10 milímetros que está por esta parte vean que pues ahí ese tornillo pues es más pequeño aquí tenemos un tornillo barrido una cuerda tal vez que vaya a ver qué hacer más adelante pues si tenemos bastante rebaba tanto de pasta como de metal incluso no sé si se alcanza a ver brilloso el aceite aquí observamos el sistema de la sobremarcha ahí se observa bien su pequeño filtro y pues aparentemente hasta este momento ahorita todo se ve bien vamos a retirar la bomba para ver qué daño tiene esta transmisión y vamos a empezar a retirar toda la tornillería que está alrededor de la transmisión y como lo vimos en la voyager señores aquí espero que la cámara lo alcance enfocar aquí hay una cuerda en la bomba que eso nos va a ayudar para poner un tornillo y poderla jalar con facilidad hacia enfrente también de este lado tenemos otra cuerda esto es para que pues con facilidad podamos irla jalando hacia la parte de arriba ahí va saliendo y pues lo primero que vamos a observar son los anillos y los desgastes que puede haber aquí recuerden que esta es una inspección rápida dado que pues la camioneta ya no tenía fuerza para moverse y antes de retirar el seguro señores pues esto ahorita no va a salir pero vamos a empezar a retirar los discos primero vamos a tener este pequeño expansor espero que se vea como está como chueco esto es completamente normal después viene una placa de metal vamos a ver que le pasó el clutch se ve bien su pasta como ustedes lo quieran llamar desgastadas pero bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esta en alguna pieza pues lo puedan ir viendo entonces lo vamos a ir haciendo así paso a paso para que ustedes puedan ir observando y esta es la placa señores y vean tiene una sola posición ¿sale? para que no haya error y pues bueno aquí este es un Sprach recuerden ya lo habíamos visto en una transmisión de Chevrolet gira sentido contra horario sale en contra de las manecillas del reloj y al revés se va a amarrar eso es completamente normal vamos a tener que retirar la banda vamos a sacar aquí si no vamos a quitar el cuerpo vamos a retirar la coladera juntita vamos a empezar a retirar los tornillos desde la válvula y pues aquí vamos a levantar con bastante cuidado y a la misma vez que lo vamos a ir jalando hacia atrás para que podamos botar la válvula la válvula manual y ahí se nos cayó el bastallito de la sobremarcha y vamos a revisar el acumulador de verdad que esto va a parecer increíble no se le siente desgaste de verdad que estas transmisiones estaban hechas para durar vamos a quitar vamos a quitar la plaquita de aquí ahora si con mucho cuidado aquí vamos a tener balín unos balincillos y aquí vamos a ver y aquí vamos a limpiar un poco para observar que no hay gas más aquí se quedó un pedazo de la junta aquí 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 desgaste de las pastas pero increíble de verdad que esto es esto para mi es increíble señores aquí nos falta un pedazo de la junta y una vez vamos a observar los desgastes de los balines esto también nos ayuda como una referencia para saber dónde van colocados vamos a limpiar un poco con la brocha cuatro balines aquí uno dos tres y acá el cuarto aquí solamente estaban colocados esos balines como se los comenté pero ustedes pueden verlo en las placas pues a nosotros aquí ya ni los marcamos dado que es una transmisión viejita que pues a pesar de que ya tenía muchos años que no trabajábamos una la vamos a volver a poner en el soporte y vamos a continuar grabando para seguir sacando las piezas aquí en esta parte observamos la válvula que es de aquí del modulador de presión de vacío recuerden que pues esta trabaja por medio del vacío que viene del del motor entonces muchas veces cuando las camionetas gastan aceite o echan humo hay que referirnos a esta pieza porque cuando se perfora ese pequeño diafragma todo el aceite se lo empieza a comer el motor y pues es un olor que no podemos confundir pues ahora sí ya que pudimos retirar el servo vamos a intentar jalar la banda vamos a jalarla de dos laditos pero la verdad se ve, se ve bastante bien recuerden que la banda tiene posición de este lado es donde se va a atorar este pequeño cuadrito que está ahí y pues aquí estamos viendo el pistón como ha comprimido esta banda bueno vamos a sacarlo completo aquí tenemos este pequeño bujecito debe de ir allí vean como va tiene como su casuelita y va ahí así introducido y tenemos también su rondana de plástico pero primero vamos a revisar aquí la unidad observamos el sprack bastante bien vamos a ver el tambor seguro vamos a voltear por resbaloso se observa bien esta abajo llevamos un disco que debería ser plano pero ya está un poco chueco pero pues aún así ahí no está el problema después sigue otra placa tiene dos placas juntas de metal los discos vean como ya se les han borrado un poco las las líneas pero se ve bien se observa bastante en buen estado y pues también tenemos una pequeña plaquita que solamente tiene una posición y pues es este lado hacia arriba seguro es de dos puntas vamos a revisar vamos a revisar desgastes si tiene un poco aquí donde trabaja si tiene un poco de desgaste vamos a ver el tambor también de aquí si tiene algo de de desgaste donde trabajan los anillos de la de la bomba de la bomba a ver si se alcanza a observar ahí como se ve hasta como pulido si, si se alcanza a ver y se siente un poquito de de desgaste vamos a observar ahora esta parte aquí llevamos un balerito que es de una sola dirección la carita va a ir viendo hacia arriba o la cejita siempre se siente bastante en buen estado pero y aquí empezaron los problemas os oigo creo que si esta quemado este tambor vamos a observar algo de desgaste incluso esta un poco embarrado no se porque ahí va el bujecito espero que ahí se observe como esta un poco embarrado el material pero vamos a voltearlo y vamos a observar pues este tambor si se ve que tiene un problemilla ya desde aquí vamos a empezar a observar como se ve sobrecalentamiento y eso que esto es un expansor miren acaba de caer un pedazo de fierro de aluminio y otro esta es una placa común corriente y ahora si aquí ya no tenemos discos señores ya no tenemos discos y aquí esto esta esta quemado incluso las placas están como cóncavas hay que reemplazar estas estos aceros placas realmente eso se llaman aceros las placas son las de hasta arriba las gruesas y aquí ya no tiene pastas por eso se quemó esta transmisión pero si no sirven los discos espero que vean como están están así cónicos eso es común cuando hay una transmisión quemada y que la forzaron para que siguiera caminando ya no hay pastas ni los aceros sirven están chuecos tenemos que reemplazar aceros pastas vean los armamos solamente para no perder las las posiciones vamos a hacerlo así veo que pues hay más cosas que hacer pero vean estas ya ni siquiera tienen las rayitas y pues del otro lado no tiene pasta afortunadamente esta placa está en muy buen estado estas son difíciles de conseguir estas que son gruesas las otras si si se llegan a conseguir entonces vamos a armarlo y bueno vamos a sacar su rondanita con la pista donde trabaja el planetario aquí trae su rondanita expansora va por aquí ahí está vamos a sacar el planetario y aquí aquí exactamente alcanzamos a observar un seguro que no nos deja levantar el planetario vamos a retirarlo recuerden con mucho cuidado tratar este pequeño bujecito que tenemos ahí no lo vayamos a dañar porque entonces si no si ya bailó señores entonces vamos a cuidarlo vamos a retirar ese pequeño seguro vamos a buscar la punta ahí está aquí están las puntas y pues bueno y aquí solamente lo retiramos con bastante cuidado no lo abran mucho que se pueda sacamos el planetario recuerden que todo esto son inspecciones rápidas vamos a ocupar un balerito por la parte de abajo que pues en teoría no debería de salir vamos a revisar juegos axiales espero que observen como si ya o sea o sea no solamente es hacia arriba y hacia abajo sino que ya tiene un poquito de pues de desgaste así como la campanita revisamos su buje los dientes aquí donde hace fuerza vean como ya de igual manera espero que se alcancen a ver los golpes de la fuerza que hace tal vez esto puede funcionar más tiempo pero pues ya el cliente dependerá de él observamos otra pequeña rondana por acá y observamos el primer seguro que va al housing intentar sacarlo a ver a ver si no se desarma si se va a desarmas para sacarlo completo para Ahí tenemos un pequeño balero, pero vamos a revisar por la parte de acá, este de igual manera es otro Sprac, entonces esto debería de, ahí gira de igual manera en contra de las manecillas del reloj, y hacia el otro lado se aprieta, hace que gire el centro, vean, sale, vamos a seguir desarmando ahí, y vemos un disco de fricción, estos la verdad se ven en buen estado, se ven bien, después de aquí vamos a tener este pequeño, no sé cómo llamarle, pequeño segurito, obsérvenlo lo mejor posible, aquí, por eso es que el seguro tenía una posición, espero que lo hayamos visto cuando retiramos el seguro, que estaba por la parte de arriba, también pues es donde asienta nuestra pieza, tiene una posición específica, para que pues esto no se salga de su lugar, jalamos, y vean su posición, sale, así va, aquí, ahí, ahí va, ahora vamos a jalar todo el paquete de discos, la verdad es que esto se vea, muy buen estado, observan bastante, bien, pero yo creo que si la vamos a reconstruir, la vamos a reconstruir, toda de una sola vez, no hay ningún disco, expansor, eso quiere decir que no hay ningún disco chueco, vamos a hacerlo así, solamente donde aplica el servo, en la parte de abajo, o el pistón, lo que si vemos es un poco de oxidación, de humedad, tal vez por falta de cambios de aceite, o un aceite muy barato, sale, entonces hasta aquí, esto va bien, y bueno, pues vamos a jalar el engrane donde se atora el parking, espero que ahí lo observen, lo voy a mover yo un poco, para que ustedes lo vean, ahí empujo, voy a girar un poco, ahí se parquea, suelto, es funcionamiento del parking, entonces, con bastante cuidado, lo vamos a ir así como girando, para que pueda librar, el engrane del velocímetro, que está aquí, vale, y aquí ya nada más quedaría su valerito, vamos a sacarlo para que vean la posición, correcta, y pues por último, quedaría sacar el pistón, aquí igual lleva un pequeño seguro, que lo está atorando, para su aplicación, aquí no creo que tenga ningún problema, estos discos están perfectos, pero esto no quiere decir que no lo vamos a desarmar, primero vamos a darle el diagnóstico al cliente, de que pues esto fue por desgaste realmente, que falló esta transmisión, no sé cuántos años pueda esto tener, pero pues yo creo que todo el problema está ahí, ahí escuchamos el gobernador, vamos a retirarlo de una vez, y ya que hemos retirado su segurito, vamos a empujar la tapita, ay, está pegada, no me lo esperaba, pero bueno, como siempre, vamos a despegarle la tapa señores, mejor la quitamos del soporte, ya le quitamos la extensión, ahí no lleva nada, más que una liga y el velocímetro, pero vamos a observar aquí el gobernador, vamos a irla despegando, su liga, y aquí te vamos a tener el gobernador, muy buen estado, aquí observamos su válvula, ahí se ve como trabaja, ahí espero que se alcance a observar, ahí se ve como está trabajando correctamente, del otro lado vamos a sacar de una vez el acumulador de presión, ya que quitamos la ancla del modulador, aquí lo tenemos, se siente bien, vamos a tratar de sacar la válvula, y así es su posición correcta de nuestro modulador, y por último, para acabar de desarmar esta transmisión, vamos a sacar el seguro, que está aquí, el resorte, la liga, su acumulador, pues se siente bien, habría ya que lavar todo esto para, pues poder dar un presupuesto más exacto, pero, pues bueno, esta fue una Chevrolet 350, nos vemos en unos momentos más señores.